Oye, cacho este rape Un gamin pidiendo una limosna Eh, nadie le da nada Como tú creando tu historia ¿Qué? Al malo le importaba Tengo un jardín llenito de escoba La mejor cosecha mirada Ya les he visto gritando victoria Pero saben que conmigo no lucharán Tengo visión de rapearme toda la vida Mi convicción de darle al público lo que me pida Los verdaderos míos dicen que en esto sigan Y los falsos que entran en su vida voy a olvidar Del trabajo, las deudas, horarios y mierda Si es por mi rostro no te acuerdas La alegría se fue voy a hacer que mami El anime más maduro desconcerta Malos muchachos, malos mamales Me río de mi rival Importancia no como para Mateo y James Somos iguales Algunos malos y algunos malos Big, no somos los peores Pero si hablamos de ese rapero ¡Pop y Big! Nosotros los mejores Los sobres, los mafiteros Amos de todos los ruedores Para los b-boys, los grafiteros Los DJ escritores Espate quieto cantar y no soy el más bandido Es por todos los lugares donde me he metido Tu sueño es llegar a un warganfest Que cito son mi pego Que cito son mi pego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!